Más views ¿Dónde estás, Reggie, man? Un perreo cabernáculo ¿Eso son ustedes dos? Ok, asusté, cabrón Me asusté, bien asustado ¿Qué pasa si estamos aquí, mira? Ese eres tú, ¿verdad? No te acerque, no te acerque, no te acerque Eso soy yo, amigo Soy yo, amigos, no me recuerdan El viejo bomb Bueno, bueno, bueno El viejo bomb, no te acuerdas, amigo El viejo bomb El viejo bomb No te acerque No te acerque Estoy diciendo, no te acerque, mira Mira como yo me pongo el gorro Ya, salió una hoja Ah, John Petrucci Eh, Petrucci, ¿cómo estás, papi? ¿Estás hablando, coño? Extrañaba Extrañaba Que no extrañas a tu hermano Tecachi Ahí me dieron este... ¡Me pongo mi gorro! ¡Me pongo mi gorro! ¡Me pongo mi gorro! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! No, tengo que verme más... Mira, podemos buscar un... Quiero cambiar mi caballo Pero en esta porquería ¡Apata flaca! Mira, invítame al pase Como yo le pongo... Como yo abro el texto de la música de las emisoras del caballo Hay, hay, hay... No, chilla, chilla Ve a esta estrella Añadense un sonido, por favor. Mira, 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 mira. Mira, mira el caballón se... Mi caballón se... Como la... Como... Dejoin. Ahí va. a para la izquierda a para la izquierda a para la izquierda a para la izquierda pero comeme uno ah voy al post avanza por favor invitate invitate soy viejo soy una persona antigua vamos a sacar las pistolas no se si no se si vamos a sacar las pistolas ah esta 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 esto va a ser así va a ser así ok vamos a ir para la misión vamos a ir para la misión vamos a cambiar este caballo ah vas a cambiar el caballo dale vamos a cambiar el caballo si quieren cambiar en lejos opa también no yo creo que en la oscura vamos a ir para la misión y estaba mirando para el Twitch el SoBenPikins se estaba mirando el Twitch jajajaja se va a morir el caballo como? bueno Dame el botón,dame el botón ¿Peras que lo rebirth? No,no,no! No,no! 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 Yo creo que te дополнiste esto! ¡No! Lo importa No lo hagas viva, no lo hagas viva Le estaba haciendo un puce al caballito No pero no lo mate Lo quiero matar, porque es que uno no puede dar a los animales sufriendo, así esas cosas saben en la calma En la calma, pero me voy a matarlo ya Si, porque es el sufrimiento Es el sufrimiento caballito También caballero perdoname, perdoname papá Perdona, perdona Este es el tuyo El sin querer, el sin querer Mira ven eso que de aquí ahora hay guardias que te persiguen Más rápido y puse mierda Dale dale, vamos de aquí ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto y explotan el melón? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo escuchar la canción de Vaquera? O la canción de Vaquera es de Wisin Yo no me acuerdo de esa canción Amarra tu cordera Vaquera es verdad, es verdad hola amigo hola amigo vamos a tirar tiros vamos a tirar tiros aquí vamos, vamos, vamos no me puedo resistir lo curo, lo curo, lo curo lo curo, lo curo recarguen, recarguen vamos a la verga de aquí yo le zumbé, yo le zumbé como si te hubieras revolverle vaquera amarra tu cordera, vaquera no me acuerdo de esa canción fíjate esto, fíjate esto tu crees que a mi llegue, vamos a ver a ver si puedo, a ver si puedo no puedo, no puedo baja la velocidad paso, al tipo le pasaste, no, no, era Fitcher ok el tren el tren el tren el tren me tiro me tiro al tren me tiro al tren me tiro al tren dale 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 venga 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 lo tenemos, lo tenemos el tren el tren el tren el tren ahora vamos a esperar que pepe llega donde necesitamos el que llegue ahora esperamos fíjate si, fíjate si fíjate si, va a llevar el tren donde están ustedes ah, están ustedes, no, mira, no está bien como, como como si se van más adelante él se se asusta y no le da más pa'lante va, para, frego a menos que quieras eso que quieras robarte el tren va vamos bajando velocidad no, vamos bajar la mascarilla ponganse la mascara ponganse la mascara ok, ladies and gentlemen y nos llevamos a cabo el tránsito ¡Blessen up! ¡Blessen up! ¡Bueno! ¡Diablo! ¿De quién es ese caballo? ¡El mío! ¡Ven a las millas! ¡Gardo, no! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ay, qué rápido yo gritando! ¡Qué puto cario! ¡Qué malo! ¡Diablo si no lo va en corrio posible con el diablo sin esta! ¡La gente que sí va a montar! ¡Bueno! ¡Que cojan el próximo! ¡Hum! 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 ¿Cómo se apuntaba? ¿Con el D? No, no, pero ¿cómo se apuntaba? ¡Pero ahí! ¡Para abajo! ¡Di para abajo cuando estaba apuntando! ¡Ya! ¡Me caigo! ¡Di para abajo! ¡Gracias! ¡Está bajando la velocidad, ¿verdad? ¡Sí! ¡Está cansado el hombro! ¡Necita más! ¡Necesita más power! ¡Vamos, hombre! ¡Que gasto un chiquito mismo para llevar al chano! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Ah! ¡No puedo coger la línea! ¡Sorry, pero es que VH me dio como un whiff bien fuerte! ¡No puedo creer la línea! ¡Va! ¡Buah! ¡Buah! ¡Para esa más als camarilla que ven más para el frente! ¿La ven? ¡Ajá! ¡Ese es el Blood Money! ¡Ah! Pues vamos para allá! Me va a cambiar la jopa a lo que carlo va a salvar el caballo Viste, viste, viste Viste, viste, viste Viste, viste 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 Por que este tiraste No te lo dije Ládame by Mierda Hay unos responsabile De que yo estaba guiando el tren Jajajajaja paramos aqui, paramos aqui aqui hay gente aqui hay gente , hay aqui y una persona cuidado creo que voy a llevar para el establo de aqui los guardia van ponde a tí treko todavía no les disparen a mirada el establo hay alguien al frente de nosotros hay alguien al frente de nosote contigo contigo el galgo Si no, no, no creo que me haga nada No, yo me he quedado con el pantalón Espero Tu voy a investigar Ok, se fue Cuidado, treco Vamos a ser una agua verde, loco Vamos pa'l Blood Money Vayan pa'l Blood Money Vayan pa'l Blood Money Voy a camino pa'l Sacó mi caballo de vieja Ay, Dios mío, mano ¿Cómo era que se llamaba el? Para arriba, al pat ¿Qué pasó, treco? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, pero... Uh, tengo petraca Cuidado Creo que voy a... A petrucha Ay, mira, me la matenme pa'l carajo, de verdad Yo no voy a estar huyendo tanto jato, cabrón El, aquí hay algo, aquí hay algo Tengo que quitarle este Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame Pero estoy aquí en un peliculeo, mira Mátame, 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 m Que tu viste Richard que estas viendo un peliculeo Si, en el sitio donde esta el Blood Money tu vas a ver un peliculeo que tienes que entrar un fuck, hay que ahí, como un mestia en el mapa y entras a esa area y vas a encontrarte con un tipo ahí bien fancy Esos son tipos del single story del single del campaign Si Dejame Bueno yo espero que este caballo me resulte bueno Este mes enserio, no puedo saberlo activo ahora Ahora Ok, saque a Petraca, vamos para allá Señor, yo no estoy haciendo de nada He de estar hablando mierda Donde estan ustedes, estan en donde marcaron Yo estoy en el Blood Money ese viendo el peliculeo esa Ok, la tienda de arroz Te escucho, te escucho pero no te veo Mejor que no te vea Mejor que no te vea Vea como se ve este juego, vete pa el carajo Mira eso, tu tienes que hacer unas misiones primero Unos preps entre comillas Y cuando el vea que tu eres worthy Va a darte un trabajo ahí por un senador De un senador ahí, mi cabrón Así que eso es básicamente hablando con él Aquí estoy con el otro muchacho Y básicamente GTA Si, si, exacto Esa historia de la misma rutina Pues si quieres, invitame Mira el otro tipo esta ahí El no, el no estaba peleando ni nada En verdad los tienden solo Adiós, cuidado hermano Cuidado Adiós, te veo en Londres Estaba hablando con ese hombre en Londres La última vez que iba Ahora hay que ir Ahora hay que ir Y estoy hablando de la tienda Cripe Bueno, bueno, bueno Estoy viendo el peliculeo este Pero no sé si lo voy a completar Porque si, si, eso tardó tanto Si, yo termine básicamente ahora No sé si te dejes quipiarlo No, yo voy para la ropa Voy para la ropa ¿Dónde está la ropa? En aquella dirección Está por ahí cerca Está bien cerca A ver, no me dejes quipiarlo ¡Ah! Te dejes quipiarlo No me dejes, no me dejes Ok, perfecto Tú deberías hacerlo, Carlos Aprovecha ahora Vea dónde está Treg Ah, en el medio allí Que hay un de estos En el medio de la plaza Hay algo para que tú veas Voy a bregarme con la ropa A ver si encuentro algo más oscuro y dark Mira, ven a ver, tengo la cara tapada ¡Me cuipiarlo! ¡La mayor mesa! ¡Eba-dii-bi-dii-bi-dii-bi-dii-di! ¡No seré! O sea, capitale, no es nada para ti Heuu Un momento, la organización que represento Ha estado usando un sistema unique de intercambio Para nuestros negocios más sensibles business dealings. This we call Capitales. I don't know how much you have heard of our ambitious new Senator, Anton Urquhart, an officious naive man who has yet to learn how politics work, about his grand plans to make LeMoyne the star of the next year's state fair in Sacramento. No, bro. Sacramento. Come on. Excuse me for a moment. Oh, forgive me, Signor. I thought we'd be meeting alone. Who is this? He was just arrested about one of my friends. I thought he would be interested in you. See what they found in his possession. How did you come by this? You stole it. 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 I found it. I found it. I found it. I found it. On your knees. I swear to you. No, no, no. No, no, no. I promise you that I didn't steal it. I will ask you only one more time. Where did you steal it? From some of the Cornwall's boys. Le-Leviticus Cornwall. I ain't gonna push you with no copies now. Thank you, Chief. I trust this man will face the full penalty of the law. I'm so sure you're listening, you know. Good. Proceed. I know. I know. I don't know. No, no. No, no, I thought that was enough. I don't know. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. I don't know. Oh, no, no, no. I don't know. I warn you. Some of this work will require a strong constitution. en return i will reward you with a unique business opportunity involving our but that is for later before I reveal my hand I'm sure you understand now it is best we do not meet again all further communication will be through my intermediaries some of them are friends of yours already I believe mr. Foreman mr. Langton in any case bring them enough capital to impress me and I assure you it will be worth your one now if you keep him this is the same thing that I have to pay for you this is the same thing that I have to pay for the day and the night well I already marked the place ohhhh and that little hat Oye, me gusta, me gusta, me gusta tus dripas, me gusta tus dripas, ¿dónde está el huele bicho ese? No, 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 eso te iba a decir, vamos a buscarlo pero no vamos a matar lo que es, mira tiene Yo marqué lo de Blood Money, ahí está, mira acá Richard, mira Alberto, vale, bravo, bravo, bravo UMA Él le metió un puño al, al bendito le metió un puño al caballo y se molestó conmigo ¡Vámonos vámonos! ¡No, no, ya, ya 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 ya! Don´t engage, don´t engage, let´s go, let´s get the helarine Let´s get the helarine, vamos a ir a hacer... Eso es lo más que le pudimos hacer, escupirlo y empujarlo Sin meterlo en el problema con la ley Loco las luces, aquí se ven Si, lo loco está bueno Si, yo me imagino que este huevo bacho se ve en el Next Gen Tire un par de screenshots para que vean ustedes Esta es la que paso a fin, no era? Uy, mano Nos vamos, ven Mira, miran a la pinta peta 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 Ya lo que hace, atropelló un tipo y a su perrito Querida, la pinta, el material Esta esодно Ya camino Estoy aquí. Que fue? Cuidado, cuidado, saca Petrucci, vente, vente. Petrucci, no, no, vente. Petrucci, por favor, salte del medio. Aquí estamos bien, estamos bien. Voy a sacar las pistolas y voy a tener que mirar en uno. Si no miras en uno, voy a pegar dos tiros. Ajá, por el portón este, por el portón de atrás. En el portón, voy, voy, voy. Tengo que sacar el portón, eh. Ya está al lado de allá. Ya yo estoy adentro, para que no... Vamos que después se saben que hay alguien que va a entrar. Si yo fuera tu, voy a ver una maldita cosa de nuevo, hermano. Yo, tienes algunos asesos que están ahí, hermano. Misión de misión libre. Misión libre. Tienes misión en este. Perdóname, no creo en un espacio personal. Ok. Ya, me alejo, me alejo. No sé qué pasó, qué pasó. Hombre, pues yo voy a tirar el Blood Monimation. Dale, dale, tira tú. Capitales, deja de decir capitales. Espérame un segundo para ir a buscar un partner. Que digan dinero. Oh my God. Vengo ahora. Buena hermana cervecita. Hey, cielo. Looking for a friend, cielo. Como prefiera. Pero, we will have a lot of fun. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Por favor. Bueno, a ver si tengo algo para comer por aquí. Ah mira, sí. Hello, hello, hello. Hello, hello. La baja está cejada. No pude entrar a la baja. Pero tirate el capital, esteen ese. Estoy comiendo. Oh. ¿Verdad? Déjame ver si yo necesito. Déjame ver un tónico aquí. Aaaaah. Pero ahora, Dios solo tiene unos pequeños. Un pequeños pequeños. Un pequeños pequeños. Ahora estamos listos. Estamos listos para lo que sea. Ah, con razón. No me quieren atender en la baja. ¿Por qué? Tenía el paño en la cara, espérate. Ah, la barra está aquí al lado. Claro, tirando cosas y se escuchó un tiroteo de botellas y cosas. Vamos a beber una cervecita aquí. Vamos a beber una cervecita aquí. Ahora sí. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira está, mira. Mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto. Mira, mira la mesa, mira la mesita. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. Carab. Espérate. Deja a un chimpestalero. Aquí vamos. Aquí, mira, mira, ahí está. Mira esto. Mira guay. vamos a sentarnos aqui, vamos a sentarnos aqui para otro eco te vas a pedir otro trago, mira mala mía, eso tu si quieres lo que hay, se puede dar otra tendencia gracias, gracias bro, no estaba a mitad, era para pasar el macho, no estaba a mitad como ha estado el dia? oye este juego se ve cabrón, sabes? como? este juego se ve cabrón, cabrón y aqui vivimos hace rato bebiendo una cervecita alli ok pues que hay nueve contratos, diganme un numero de unos nueve cinco el siete el que tu quieras de esos dos, rego siete o el cinco? si ah pues voy a hacer el split de difference y voy a hacer el seis que dice de ducks pero es que el seis es un numero a par no no pero esta bien, esta bien porque es el mismo numero del medio seria cinco y medio ya me esta molestando el capitale ah yo si ese es el nuevo dinero, el capitale el capitale el capitale el capitale el capitale capitale con una leche Mi nombre es Capitale, 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 Capitale. Yo también. Un cenado es lindo. A jugar. Espezo la batalla. Me suena la canción de Wisin Ay bendito Mira que sedura Ay bendito faltaba Ya tres que pelicule hijo loco No, no, perdón, perdón, perdón Maravilla, maravilla Ya lo que pelicule hijo los tres caminando En los caballos en el puente que pro Y esto es lo mejor que yo lo estoy Mira, mira, mira Exacto, mira, mira Mira, mira, aquí hay alguien Cuidado, cuidado ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Estás bien? Better walk away, boy Better walk away Mira, únete, únete Ven allá loco que yo creo que es lejos No Estaba bupeado el rabo y todo eso Pero vale, dale, vamos El primero que llegué, vamos Ah, chupero, brother Tú no contaste ni nada, tú estás por allá Ustedes tienen mejores caballos que los míos Yo tengo el mismo caballo que tienes tú con otro nombre No, esta es petraca No, esta es petraca Dios de santo Ahí está la pinta Esta es la pinta La yegua pinta esta Cuidado, cuidado, cuidado Tiempo, tiempo Aquí, aquí, aquí Hay que bajarnos, nos bajamos Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira el tizo aquí Está ahí, está ahí, está ahí el cabrón Con soga, hay que atraparlo No, yo lo voy a coger. Por aquí, por aquí. Aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo. El tren, el tren. Se llevaron los caballos quedados. Se llevaron los caballos quedados el tren. ¡No! ¡Puja! ¡Puja! Loco, le damos los caballos al lado de un tren. ¡Mira! ¡Mira! Ayúdame, por favor. Mira gente, yo amarré al tipo. Yo amarré al tipo, pero... Pero me mató el tren. Me mató el tren. Lo amarré y cuando termine de amarrarme, me mató el tren. Pepe. Petraca. Petraca. Petraquita. Por favor. ¿Tienes al tipo? Ayúdame a Petraca. ¿Dónde está el tipo? El tipo está lagueado. ¿Tú lo tienes? ¿Tú tienes el tipo? No, yo no lo tengo. Aparentemente Treco lo tiene. Treco, ¿tú lo tienes? Yo tengo el... 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 el starter. Ese sí. Hay que ir. Vamos, 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 vamos. Pero es que los caballos... Voy por mi caballo, voy por mi caballo. No, 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 no. No, no, no. Vente este. Vámonos, vámonos de aquí. Vente este. Vámonos, vámonos de aquí. El de Vay-Machers. Vaya en Zalante, vaya en Zalante. Vaya en Zalante. Corre, 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 corre. ¿Ya mataste tu caballo? Corre, corre... Vámonos, mirad en el caballo ahí. El caballo ahí, el Cagardo. Cogelo, vámonos. Ven acá, Petraca. Petraca. Estás viva. Vámonos. Avanza, me están dando, avanza. Petraca esta viva Tenemos tiempo, tenemos tiempo Hay que cogerlo No lo comen por aqui Tenemos tiempo, tenemos tiempo hay que perderlo Carlos Carlos Tienes que perder tu tambien los guardias No, no soy yo Carlos el caballo es un idiota Levántate cabrón, levántate Levántate vamos Pero porque le dispara Loco, un brinque Y se tropezo Pero pues le disparaste No le disparé Lo asusté El defensor de los animales No, no, es que ahora los guardias saben Donde estoy Los vieron para aca Los perdiste treco Si, si, si Ok Falta gardo Si, si, voy por ahi Ok vente, treco Pero por que Capitale Vente, 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 vente Ya tenemos sitio Para el Capitale Preparado Ok Nacho papi brinque Le di al boton de brincar Y no brinco yo Ya te seco un poquito Ya te seco un poquito Nacho y yo Ok, aquí nos vamos a dar unas pentamanas a dos Vente con carajo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj tuyo no puedo guiar. Ay, Dios mío. Perdóname, Treco, perdóname. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale. ¿No se está en el lobby este lado? Sí, sí, pero... Estamos aquí al lado, estamos aquí. Tienen que virar cuando puedan para la derecha, para la izquierda. Dale. Pues déjame, pues déjame terminar la misión. Sí, se ve porque estamos haciendo la misión, sí. Ay, bendito. Estoy encajando el pobre caballo en todos lados, hermano. Ya llegamos aquí. Ya llegamos, llegamos, llegamos. No están mal. No están mal las misiones, fíjate. Pero, supuestamente, después de que hagamos dos o tres misiones, va a salir algo chungo. Sí, uno, tres, uno, tres. Ya podés entrar. Mira, a ver. Ahora lo importante es ver si tienen un estúpido cooldown. Exacto. No, es que la misión es tan divertida que solamente te vamos a dejar jugarla dos veces en una hora, ¿eh? Sí. Y cuidado. Y cuidado, exacto, porque a veces es como que ya te cansas de esperar y nos vamos por carajo y se nos albita. Me quedo sentada ahí, no puedo. Creo que este juego se ve demasiado bien, ¿verdad? Ah, mira, 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 aquí no se puede dejar de cortar. No se puede dejar de cortar. Bulldown, 37 minutos. ¡Cablo, diablo, diablo, cálmate! ¡Diablo, diablo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, un celito! ¡Mira, lo primero! ¡Diaaaar! ¡Llenando con este tipo! ¡Diaaaar! El cheta era más tranquilo y el tipo le dice, ¿pero qué pasó? Como que cuando tú le das a alguien desconocido, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasó? Que le dice, lo cogió por la camisa y le metió un puño en la cara. ¿Por qué me quitó de él? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Pero qué más saco para atrás para afuera? ¿Cómo? ¿Nos botó el posi? Ah, espérate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Yo no... Dije que sí a esto Sí, como que empezaste a pasarte como... ¿Qué es esto? Ahí Stage, coach... Mira, pónganse las máscaras, por favor ¿Cómo se ponen las máscaras? Si apretas LB y se supone que aparezca en IREMS En IREMS Uh, 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 uh... RB ¿Qué es esto? Si apretas R, R, osea Richard si apretas R, L, B y si apretas R, B una sola vez estas en IREMS y ahi a mano, si me la puse, me la puse, lo vi, izquierda Man esta jallando a la vida, que mi muñeco esta bien jodido Hey, 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 cuidado, 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 frenen, frenen, bueno yo frené con la valla Nos bajamos aquí de los caballos, verdad, la truchis, si, you know what you do, my friend Saco flechas, esta es la de 26 balas, ok, saco pistolas, ah, esperate, esperate Esto si que esta heavy, ahora, apretas R, si estan en el caballo tuyo, si no la tienes Ah, voy, 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 déjame ir para el caballo Ok, yo me postie acá abajo Voy a cambiarme para el bow Ok No veo a nadie hasta ahora Dame un breve, voy para allá, voy para allá Pero la casa debe estar conmigo Mira, tengo dos, tengo dos, pero podemos matarlo sin caerse de cuenta, así que miren conmigo Pero... Pero es para acá, es para acá, es para acá, que no estoy ahí Es para acá, es para acá, es para acá, el tiempo es acá Hagan mucho ruido Nos vieron Si, nos vieron, aparentemente alegadamente Esto es bueno La pistola, entonces Aquí adentro, aquí adentro No se que estoy buscando Buah, flecha en la cabeza Pluten, todos los que vean No veo nada No veo nada Dice search, pero... Search for Derivory Schedule Tenemos que buscar papel, un papel o algo que diga una información Aquí creo que... Creo que lo encontré Llegaron? Yo sin querer me cambié de sombrero, fíjate Tremendo sombrero que tienes ahora Menudo sombrero, perdón Ah, mira aquí lo... No, es un pack de cigarettes Ya está, ya está, ya está Recojan a los tipos, lo que puedan ¿De verdad? Vamos la jorrrrrrrue 4 Vámonos, 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 el tiempo. Carlos está ready, cuidado. Ay, Dios. Vamos, vamos, que esto se veía bien pro hasta ahora. Es como todo el mundo empieza a coger bien rápido a mi madre. Está en el mismo lugar. Increíble, loco, mala mía. Increíble. Déjame darle comida al caballo. Bueno, ahora sí. Tengo que comprarle comida al caballo. Marquen, marquen la carreta si la ven, o sea, si la ven en el mapa. Está aquí al lado, está aquí al lado. No, 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 porque esto es tan lento. Ok. No tengo a la vista. Tengo el driver. Ok. Te va, te recojo, te recojo, te recojo. Vamos solito. Vámonos. Levántate, amigo. ¿Qué haces en el piso? Levántate, amigo. No, hoy hay que rear, amigo. Ahora sí. No, 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 no. ¿Por qué me meto aquí adentro? Bájate. Bájate, tío. Bájate. No, no, no. ¡No, no, no! tiraba en el piso. Que mierda, coge la bolsa esa. Aparentemente mi muñeco es idiota y no lo quiere coger. Ok, vámonos. Lego. Lego más Lego. Yo les alumbro. Encontré la manera de igualar la velocidad de la persona. Espérame, por favor. Tienes que apuntarlo. ¿Qué pasó? ¿En qué necesitas ayuda? El tipo de atrás. Dale, dale, dale. Llegué en el cruce. ¡Cruza en el puente! ¡Cruza en el puente! ¡Cruza en el puente! ¡Vamos! ¡Cruza en el puente! Entrega, entrega, entrega. ¡Ah! Me ha hecho que coja un palo. Me ha hecho que coja. Ok, ok. Por acá, por acá. No, no, que hagas. Dale, porque mi lámpara... ¡Para aquí, para aquí! ¡Para donde mí! ¡Para donde mí! ¡Para donde mí! ¡Para donde mí! ¡Sigan el camino corrido! ¡Ah, verdad! Y lleguen hasta aquí. ¿Ese no es el detector de Metari? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Qué moro! ¡Vamos! Es que eso es como unos prep de roll de GTA, como para un heist. pero pues te dejas seteando mucho a la vez y entonces te da un cooldown porque ya seteaste papá ¿me puedes enseñar los papeles? sí, papel ¿me puedes enseñar los papeles? ¿me quieres que te enseñe los papeles? yo te lo enseño ahora, amigo jajaja, mira el papel aquí no te preocupes no tienen papeles vamos a ver ya, 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 caballitos ya, nada, no pasa nada fue una broma ¿cuánto es el de estos que tienes, loco? yo también yo también vamos para allá vamos para allá ¿te incomoda que vaya detrás de ti? es que no te pongas a la última vez no, no, no va a pasar va a pasar confía a mí no lo sé, Rick para comprar balas porque yo no tengo balas de soporte ¿qué? jajaja jajaja jajajaja 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 vamos, si querió frenar para atrás jajajaja sofáados de caballo y ponerlo imposible para que alguien pase jajajajaja jajajajaja el caballo fue completo y nos dejó mirados jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja Si yo no voy rapido, nadie va rapido Ay perro, perdóname, perdóname ¡Cadre increible, loco! ¡Jajajaja! ¡Cablo! ¡Cuánto va a venir al p... ¡Vilente! ¡Aquí siempre hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Mira intención, loco! ¡Mira intención! ¿Cuál es la pistola? Vamos a entrar a la caída de compro el barajo ¿Cuál es la pistola? Acuérdense de quitarse la máscara De la cara ¡Cablo! Yo no tengo... Tiene que limpiarla, donde, donde... A mí él me deja de... Los oils Si tienes la... Dice... Dice... ¿Cómo? Mira, supuestamente hice daño a alguien o al caballo de alguien Que tengo que esperar Esto es el colmo Esperar a que me atiendan Porque es que yo estoy aquí, eh No sé si... No, no, es que... Eso no es... Porque... ¿Está rico? Dímelo Sientate aquí al lado mío A esperar Si es que no estoy... Obviamente Macho, para pintarte la pistola de negro son dos barritas de oro Solo meterla en petróleo Y le prende fuego Sin balas, obviamente Así se quedan las pistolas Estoy limpiándolas todas, mano Si, yo también ¿Qué? Con... No, este tipo de... Con la mano, con la mano, ¿qué? En que te cae gavings Yo le di a Browse Catalog Yo le di a Cosmix Ahora ya me dejó Vamos a limpiar Yo estoy limpiando todo lo que tengo A mí no me importa lo que tú me aconsejes Me dice que si no la limpio que se me va a explotar en la mano Esa pistola estaba limpia Me interesa No hiciste nada Esa pistola estaba limpia ya Esa pistola estaba limpia La gente me coge pendejo aquí Qué mierda Necesito balas de 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 Chop Gun Uy, la de Chop Gun sí que necesitaba No, esta no la voy a mejorar Esta no es pistola main La pistola main es La última vez cheque Esa pistola no es Haunting knife No Esta ya no es pistola Compound Si Protito Si Si Que Si 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 Esa pistola Claro Si Si Bueno, es que más me puedes vender Vamos a ver Sí, Píctor, es que tú nunca usaste, loco Están sucias, todas sucias Literal, estás todas sucias Si se ve que te vas a meter Todo lo que saques de esta compra Te lo vas a meter en Moonshine En la historia En la historia del juego como tal Este tipo tiene una persona En el sótano, en C.H. Sí, loco Literalmente Si tú te vas por este lado En la historia, aparece Ah, déjame comprarle comida Al caballo Pero Ahí está bien, tranquilo Andá gritándome el tipo este No sabe quién yo soy ¿Cuál es el de El de revivirlo? El Medicin El de revivirlo o el potent horse medicin Supongo que el caballo está en el piso Tu vas a ver que dice revivir Ah, revivir, revivir Ok, ok, ok I don't want any outfits Lo que necesita para comer Para darles de comer al caballo Son baits This here store is my whole life That's why I drink Aha Not apples Stocking up I think with that I'm good for the horse 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 This one Arco y flecha contra el bisonte No, 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 no me sale el dibujo Se supone que llevan unos dibujitos Que te dejen saber Yo te digo dónde Es que tú, ¿qué están buscando? Te quería ir con un bisonte Yo le dije para cazar Y quería cazar específicamente un bisonte Porque escucho ¿Qué tú haces? Te voy a pasar por encima Levántate Si tú te estás bien, chicos Venga, hombre Ahí tú ya Pues dale, tú me dices Que vamos a cazar Por aquí, vamos a buscar por aquí, mira Ahí hay algo Yo lo engancho Yo se lo engancho a alguien en el caballo ¿Vente? Me lo pongo aquí Tienes que esquinearlo en algún punto Vamos a seguir Yo llevo una zorra Ok Ok Se me cayó la zorra Espérate Para, 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 para Este barato Pero 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé qué le pasa a mi tío Ahí, ahí Estamos cazando Estamos cazando Porque el mundo se te va a la vida Y eso Si se te baja la vida hasta cero Puedes dejarte morirte, papá Voy a la caja Voy por ahí Es que me ha dado esto Dicho al diablo Para ahí Estrella Lobo No veo nada Es que no hay warpor Esa skin es 3-3 A ver Sí, lo vi, lo vi Gracias Mira que es como Aquí podemos buildear Un fuego Sí, exacto, exacto Bueno Vamos a bajarle el palo Espérate Venga, síganme Mira Mi caballo está majao en el palo No seas malo No, pero mira Se puede Dale con el palo ¿Tú? Pues claro No, no Mira, ven acá Está lloviendo y todo Está lloviendo y todo Está lloviendo y todo Está lloviendo y todo Esto no es un atormentado No, pero no puedo No puedo crear un fuego Como está en una fogata Espera, vamos No, yo lo marqué Yo lo marqué Yo lo marqué Vamos a agarrar la fogata O sea, ya Vamos a desaber el norte Sí, sí, sí Voy de acá Vamos a ir para allá Todavía estamos Estamos safe del copyright Nos suena no No le interesa eso ¿Por qué el caballo Como está cansado Como un bajo De una canción De merengue Yo sí Ay, te paro de